Nacionales al Ataque Neraico Pape De Ayuva Pe Amar A Anga Peiname Sal Y Cruelva de 100 años Después de unos cuantos años Nace en la negra Na 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 A Ribeño Peco y Tepe Hacer tartas pa' otro lado Otro ve a Mire Cabo No va a la ñe triste ser Ambas en la Llamabue Ese valle floreciente Tal vez polla Para siempre La lluvia y mi abaracé Música Haga Peina y Perú Cerreo Arango y Tuchú Dajo que ve y mare nunca Ya yo perdí hasta la tumba Cúñame a casa y Tuchú Cúñame a casa y Tuchú A ella con una carta Diriquido a tu pueblo Andereca tu sederso A puro peña y Tuchú A puro peña popé A seta la mombrú Adiós mis buenos amigos Cúñame a casa y Tuchú Cúñame a casa y Tuchú La could её seguro Hoy mekle va a leer A reen un saludo Salvos Cúñame a casa de los rostros Te mando que ve y se Que me llamo Plastimosamente Y a nadie le amigo Música Música Hoy mera que tú eres como coiseta la segundo Rada y canturota y que me sale todo como sí, sí Ya compareí, te calotas, ajá y con amor pesa Y un doy teletane y panilla de ese un pepe talí Trigueña porán, este maracá simpática buena A mí no problema de mojita, bebé, añáme yo coo Que poquito y poco sea prohibida, un pebaco y gusto A mí no en el mundo, ajá y que tú más te rehuéres coo De Chueva llegó a cuñapola y técnica tuvo suerte Cayamín, lepo y pereya, boja, guapé, comparación Sepa la razón, era pa'l primero, seguirá el primero Le majea que no le motiripo, cose corazón Agrupación D&D Peinareime, mamí, gota, pepe, leñare, jota, mamón Seiko, bae, nadere, jota, haya pobeta, señoreí Seiko, hay, gota, años, estí, coja y cojále, siempre da mí Nere, cojále, mi mojále, a ser el que le mandó a mí Seiko, hay, gota, era igual, ajá, no apuntaba a ellos a mí Nego, cortebo, peinaz, críri, gocura, ajá, no aguá Hala, recuerdo, perera, ajá, perera y cojále, siempre da mí Seiko, hay, nere, guá, mi, me causa y cojále, te brantá Feliz viaje, nere, jae, perera y cojále, te brantá Con la esperanza, se aporta, se mandó a aguantar No, yo, yo, nana, poco, llante, caro, cojále, te abeí, po, ajá Contar el mundo, y ya, po, ajá, ya se lleva a la Ollupé Agrupación, B&B Para mí, con ser ella, con ser hoy, que te iba Esta y demás, a su privada, coja, prenderé Se topaba, no colando, de ella, bajo la ella Pero yo lleno a la vieja, se dio cada vez por él Querido, vete, maravondé, según sea antes de caizar Porque la Ollupé, hay, sana, daño y mejor a él Hoy en el sabor fue, reyupilamos a mi hombre Vete, y cara y bigote, la negra jajaré Informal, cara y bigote, esa Música Hace pocitos en el nivel, si hoy co baralla y co pama Hoy me lo le ve a pama, en lluvia esta y bota Hace pocitos en el nivel, si hoy co pama Ahorga la secuela de ala y por toda la vieja de lluvia Música ¡Ay, con los pasiones! ¡Hey, hey! ¡Qué brato la araca es, esa mujer del destino! ¡Hace, hace mal camino, ayúdame, guaro, copa! 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 ¡Hace, hace mal camino! ¡Hace, hace mal camino! ¡Hace, hace mal camino!